¿Qué es la televisión? ¿Qué es la televisión? Y me salió bien. Hay gente que no me soporta en la tele. Dice, no, no, yo no te veo porque me pareces lo que sea. Y sin embargo me lee porque les gusta como escribo. Cuando hablamos de personaje hablamos de algo impostado. Lo que lleva implícito es, un personaje es lo que utiliza un actor para trabajar y es algo falso, es una ficción. Yo no hay nada más real que lo que yo he puesto en televisión y en mis libros, no hay nada más honesto. Rechazo frontalmente esa descripción. La verdad, solo puedo decir cosas buenas de esa etapa. Luego, efectivamente, los programas todos tienen un final. Y lo que no va a tener un final, y espero que nunca lo tenga, es ese descubrimiento. Ese descubrimiento de la habilidad de escuchar. Bueno, es que la grandeza de este formato es que permitía ver cómo se construía la relación de verdad entre dos personas que no se conocían. Yo a Pablo no lo conocía de nada y un día me lo sientan delante y empiezo a hablar con él. Y veo a la persona, independientemente de sus ideas, con las que además no coincidí, y además polemizamos sobre eso. Estuvimos hablando, yo le dije, oye, ¿no has dirigido una empresa en tu vida? ¿Cómo te atreves a intentar dirigir un país? Que si nos vuelven a enviar a hacer elecciones habrá sido un fracaso en la clase política. Y lo peor, con el mensaje de que los ciudadanos nos equivocamos el 20D votando lo que votamos. Es kafkiano. Bueno, ellos deberían volver a replanteárselo todo, no nosotros volver a las urnas. Porque en estos 100 días, ¿tú has aprendido algo? Yo creo que los ciudadanos estamos hartos de lo que necesitamos es que se pongan a trabajar. Quiero pensar que sí, que va a haber un relevo generacional y sangre nueva y tal, pero lo que no es formar un gobierno. Es que si no, somos un país ingobernado. Somos un país en funciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.